¡Máximos Cuadr, mis dos novedades! Espera, 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 Andrea, ven a hablar conmigo un momento Espera, que no tengo que hablar nada contigo, yo quiero estar con la harta Que vengas un momento Oye, ven, ven un momento No sé qué está pasando, chicos, pero estoy 100% seguro que se va a liar Algo raro está pasando ¿Pero, chicas, de qué vais a hablar? De cosas ¡Madre mía, la que se está a bailar! ¡Es que se va a liar este 100% seguro! Estamos empezando el vlog tan tranquilamente y ahora viene... No sé de qué estarán hablando, pero seguro que hoy se va a liar partísima ¡Quédanos hasta el final! Mira, ¿cómo te digo? Que yo no quiero estar contigo ni que tú estés cerca de harta ¿Vale? O sea, yo estaba muy bien con harta, los dos súper bien, los dos juntitos Y va mejor con la relación con harta Y empezamos a hacer una familia y has venido tú a estropearle Bueno, a ver, lo de la harta y la harta te odia O sea, está conmigo, no sabes lo que te iba a decir Bueno, tú no sabes la relación que tengo yo con mi hija hasta, ¿vale? Bueno, sí, ya me la he comentado Te callas, te callas, que yo no quiero que tú estés con harta, ¿vale? Porque es una relación de dos, no de tres Yo tampoco quiero que sea de dos, yo y el harta ¿Qué vas a ser tú? A ver, escúchame, Andrea Harta me quería a mí ¿Entonces por qué ha dicho? ¿No viste el pedazo de vida de presentación que me hizo con el vestido rojo declarándose el amor por mí? Eso fue antes de que llegara, cuando llegó a la cuesta ya Que no, Andrea, que no, que no entiendes que somos una pareja feliz Que no entiendes tú Tú has venido a molestar He venido y se ha dado cuenta de sus sentimientos por mí Ay, por Dios ¿Qué quieres hacer? Después para que se enfaden conmigo Si quieres una buena relación Vamos a ir a pararlas ya, ¡corre, chicas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Se ha dado cuenta que estaba por mí también? Primero que te calles Primero has empezado con las niñas y luego has empezado con él Pues así está Unas niñas de primera ya me querían Que así yo dar un abrazo a Ari y venirme corriendo Decirme, ay, no sé qué, pues ya está Igual que me duermo con tanta palabra ya, Diana Que todo el mundo te odia, que no te das cuenta Que te calles la boca, que te calles la boca Que te calles, que te calles la boca ya Eh, chicas, 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 chicas Para arrepiarnos de una maldita vez Somos los tres, pues eso Pues eso me lo acepta ella Y me lo aceptas tú Vale, vale, chicas, ya está Que no pasa nada Que estamos aquí los tres sin punto pelota, ¿sabes? Es la blanca, el morado y el azul ¿Para quién prefieres, Arta? A mí A mí A mí A mí A mí Que lo aceptes, que me quiere a mí Que te calles la boca, que me quiere a mí Vale, 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 ya está, ya está, ya está, chicas Somos los tres sin punto pelota, que no pasa nada ¿Ya lo habéis aceptado? Pues ella me ha venido ella a hablar diciéndome No, es que no quiero que estés con Arta, no sé qué Que estés solo Va, Natalia, tío, no seas tóxica ¿What? Sí, porque te la has llevado tú a hablar aquí Escúchame, el que quiere estar con dos a la vez eres tú, eh, no yo Yo la he estado aceptando Y yo también, yo lo estaba contando por ti Por eso me ha cogido a hablar Pero qué pesada, ¿me puedes dejar en paz ya? No te dejo en paz Porque tú me has cogido a hablar díndome No, es que quiere que no estés aquí en cartas mías En no sé cuánto Si te tengas luces de... Vale, 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 calma Vale, Maximo Squad, vamos a tranquilizarlos un poco Porque las chicas están macro-mega súper nerviosas Y eso no me está gustando nada Pues mira, Andrea, ¿sabes por qué Arta me prefiere a mí y no a ti? ¿Por qué? Pues mira, me voy a ir a Disneyland Paris con él ¿Y tú? No ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero por qué abres la boca? ¿Qué necesidad hay, tío? Eres tonta Me cago en la... Es que me la he dejado a huevo Natalia, 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 Natalia Es que eres tonta, tío Es que eres tonta Me cago en la... Me tratas como tu novia también Y tú vas y te la llevas a ella y no a mí Natalia, ¿qué haces? ¿Qué haces? Lo primero que digo Me cago en la herida Y más si no sueltas a la boca para el día siguiente Mira, Natalia, ¿sabes qué? Es que no te quiero ni ver Vete Me cago en la herida Arta, no pasa nada No te enfades, ¿vale? Es que no me voy a enfadar contigo Es algo que me ha sorprendido Porque yo también quiero ir, ¿sabes? Dios, es que... ¡Es que rabia, tío! Me acaba de dar Ahora que estás enfadado con ella Y nosotros estamos bien Me puedes cambiar a ella por mí Y voy yo Seguro que nos lo pasaríamos mucho mejor Que tú me conoces, ¿sabes cómo soy? Soy una chica súper divertida, alegre Vamos a pasarlo bien No, pero yo lo que quiero Yo lo que quiero Escúchame, yo lo que quiero Es que tú y Natalia seáis amigas Y punto Yo quiero que tú y Natalia seáis amigas Y dejéis de pelaros de una maldita vez, por favor Vale, ¿pero no has visto que me ha llevado ya a mí? Es que me cago en la leche, tío Es que me cago en la leche Te lio, te lio, te lio, te lio, te lio ¿Qué tal, Natalia? ¿Qué tal, Natalia? Aquí estoy yo, ¿eh? Hola, DJ ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estar así? ¿Qué tal? A ver, la he liado bastante ¿Por? Porque, bueno, Arta me pidió que le dices una cosa delante de Abril Y la he dicho Y seguro que ahora se va a ir con Andrea ¿Cómo? Abril, Abril, Abril Abril, no, para Abril ¿Que me dejes? Abril No, déjame, no Déjame, no No, sí, no Ahora no me grites No me vengas de buena Porque no, ya está, tío Ya ha pasado, ya está, tío Para allá, déjame Es que yo no tengo la culpa No, sí que la tienes ¿Qué he hecho? Dime cuál es mi culpa No me parece bien Bueno, Arta Ya hablaremos Porque ahora mismo no No, no, no quiero estar aquí Estoy muy rayada Me he enterado esta noticia Y no puedo más Lo siento Me cago en la leche, tío Es que maldita Natalia Tiene que abrir la boca Siempre la tienen que cagarme Me cago en la leche De verdad es que me ha enfado muchísimo Lo siento por ponerme así Pero de verdad que no sé hasta el final del vídeo Porque yo lo único que quiero Es que Andrea y Natalia Mis dos novias Que realmente no son mis dos novias Son amigas de una maldita vez Así que eso es lo que vamos a hacer hoy Vamos a conseguir que ellas dos Sean las mejores amigas posibles A ver, a ver, a ver A ver Seguro que me ha dio Porque se me ha escapado Y le he dicho ¿Qué has dicho? ¿Qué cosa era? Bueno, pues he dicho una cosa Que no podía decir Delante de Abril Y lo he dicho sin querer ¿Pero qué era? Dímelo a mí Conmigo hay confianza Ya, pero no, no, no No puedo decirlo Porque no la quiero cagar otra vez Vaya a ser que harta Se vuelva a enfadar Porque lo sepa otra persona Da igual Pero si ya has dicho a otra persona Pues yo me voy a acabar enterando Natalia Ya sabíais que yo tenía Muchísimas ganas de ir ahí Porque además que París Es uno de mis sitios favoritos Que yo quería ir ahí Y todos Bueno, y los míos también Sabes a lo mejor No amargarme Porque quiero ir de viaje ahí No, tío No, Ari Déjame ya No, claro Ahora ¿Qué os vais a ir? Vosotros tres Voy a quedar aquí sola En esta casa tan grande Bueno, Abril que sí Que adiós Tío, es que es verdad Pues es normal que yo me enfade Tío, ahora quedan súper pocos días Y tanto que es mi amiga Y todo lo que tú quieras Me lo podía haber dicho antes No solo cuando quedan muy pocos días Porque yo si me lo hubiese dicho antes Me hubiese alegrado por ellos Y todo lo que tú quieras Pero no, ahora Pues es normal que esté así Joder Me cago en la punca Tío, ¿por qué tenía que pasar esto? De verdad Es que por coger, chicos Voy a volarme en el avión Que no me voy a quedar aquí Con los brazos cruzados Es que ni de coña Así que chicos Suscribiros Y quedamos hasta el final del vídeo Porque vais a ver En la que vamos a liar Pero dímelo Que no pasa absolutamente nada Que no puede decir Natalia No, perdona, no Natalia, no Perdona, no Porque no puedes hacer O sea, es que te estás comportando Como una No, es que te estás comportando Como una niña pequeña Enfrente de Abril Diciendo esas cosas Normal que ese pique Ahora va a tener Aria un problema Me lo va a decir a mí Y yo obviamente Estoy muy enfadado contigo Yo no quiero que te veas con Andrea A ver, con Andrea no se va a ir Porque Andrea va a ser mi novia Así que no se va a ir ¿Qué dices? ¿Cómo va a ser tu novia? Hombre, claro que va a ser mi novia O va a ser la tuya Hombre, a ver Ya es mi novia Pringao Pringao Que te lo he quitado Que te lo he quitado Sí, pero tengo dos novias Yo tengo dos y tú cero Yo tengo dos y tú cero A ti no te quiere nadie Por mucho que te pongas así No sé qué Te meto una hostia De reviviendo Te meto yo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que te doy yo Que no puedo así Que no... Y sabes que también Te voy a robar a Natalia Como... Hola ¡Qué dices! ¡Ven conmigo, Natalia! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven! 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 ¡Y yo no me lo sé de novias nunca! ¡Maldito! ¡Ven! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Tonto? ¡Ya me han hecho nada! ¿Qué has hecho? ¡Para! ¡Que te pague! ¡Que te pague! ¡Que te pague! ¡Quieta! ¡Qué te pague! ¡Qué te pague! ¡Ven! 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 ¡Están todos locos! ¡Locos! ¡No te vayas! ¡Hm! Tú la dejo que sea. Harta, no te vayas con Andrea, por fin. Ah! O sea, ahora, que me ha hecho daño el cuello, ¿te importa con quién me voy a ir a parir cuando tú sabéis que te voy a abrir por la cara? ¡¡En serio! Eh, sí. Sí, pues... no, no. Es que no me ha adelantado este ritmo, Natalia. Es que... No sé. Me has decepcionado un montón ¿En serio? Hombre, no, es lo primero que hemos dicho, o sea, está con una pedazo de sorpresa y tú, pues lo primero que haces es agradecer a la otra niña que se va a poner súper enfadada Bueno, se me ha escapado, ya está, es un puñetero error Hay errores que los cometes y nunca se solucionan Como este ¡Arta! Entonces, Marta, yo qué sé, tío, yo qué sé Yo, yo no sé ¿Qué haces? ¿Qué tal? Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Y tú? ¿Sí? ¿Cómo estás? Y esta por qué está con una cara enfadada Pues no sé, tú verás, porque estoy enfadada La cosa es tuya, no haber dicho nada Pero tú para qué te metes, pero tú para qué te metes Voy a ir yo a Disneyland con él porque vosotras todas estáis imparados por tu culpa porque tú la has cagado Tú la has cagado Te relaja Chicas, 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 chicas Mirad, ¿sabéis qué? Yo me voy a ir porque la has cagado con Abril La fija es Natalia, lo tengo solucionado a esto Porque si no, me voy a matar Y ahora vais a decidir quién de vosotras dos va a ir a Disneyland París conmigo en 9 días máximos cuatro son muy atentos porque a lo mejor batalla pero a lo mejor por lo que acabas de hacer va andrea pero bueno vos ahora decís vale hasta luego que os vaya bien vamos cual vale abril está justamente ahí está súper pero que es súper 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 mal normal es que natalia la cagado yo lo digo que quiero que sean amigos y ya está pobre abril mirarla tío abril cómo estás abril no quiero saber nada pero por qué ya está harta que te vayas tío te estoy diciendo que te vayas pues te vas tampoco te puedas así conmigo sabe que yo qué culpa tengo pues mucha harta mucha tío ya está toda la culpa es mía no como siempre la harta es el malo de la peli no si tío encima no me vengas tú ahora a gritar porque como ha hecho la harina pero yo simplemente vengo aquí a hablar contigo que la acaba natalia sabes y ya está me da igual pero haberme lo he dicho antes no es que no me hubiese alegrado pero no ahora me lo decís con muchos pocos días que quedan pues ya está que me lo queríais ocultar no me lo queríais ocultar pues no ya está tío haberme lo dicho antes y punto si no me hubiese alegrado pero como me lo decís con súper pocos días ya que faltan pues es normal que no me ponga así bueno abril que no te preocupes que irás al siguiente que no que me dejes no yo quería ir ahí ya está nada si te vas a poner así yo lo siento pero yo me voy es que natalia es tonta tío es que es tonta 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 de cara de la gente porque tiene que soltar eso por la boca tío ahora abril está ahí súper mega mal echándole la bronca está súper enfadada con todo el mundo es normal que esté súper enfadada así que vamos a ir a la habitación a ver quién ha decidido ir ahora mismo a disneyland parís ya sabéis que quedan solamente nueve días y voy a intentar que natalia y andrea sean mejores amigas o al menos que sean amigas porque si mis dos novias entre muchas comillas se tienen que pelear todo el rato pues vamos mal bueno tía que la cagado de tal hoy es parar de decir la cagada es un ticto tío no copies tampoco la cagado vale la cagado eso es lo que está diciendo todo el rato no tienes otra frase que es verdad que es verdad tú ahí estás tupido en corral de repente la cagada te lo voy a recalcar que haces ya vale la pelea creo que deberíais ir a hablar con harta porque no vais a llegar a ningún puerto así que calmaros iros a tomar el sol mira que día más bonito que hace y lleve y tranquiliza me la pela y másimos jugadores recordaros una cosa súper mega ultra chula y es que ya sabéis que volvemos con la voz y vuelto al colegio acompañados por mí al colegio ya sabéis que todos los vídeos digo lo mismo pero es que es la verdad como ya sabéis hacer nada sacamos absolutamente todo esto que es la agenda escolar mejor dicho la máxima agenda aparte que tenemos absolutamente todos los libros que los tres disponibles en absolutamente todas las librerías más cercanas de vuestra casa ir corriendo porque este es el último libro que sacamos arte en el tsunami máximo que está guapísimo 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 y seguimos top número uno en amazon que locura lo dicho en artemodo.com tenéis absolutamente toda la información hay una parte de la página web que pone clarísimamente vuelta al cole en gigante donde tenemos mochilas la agenda los estuches y un trozo de cosas más las mochilas de diferentes colores los estuches también de diferentes colores pero cual es la dada la dada es que básicamente esas cosas no se van a reponer es decir cuando se acaben ya será tarde máximo squad porque no vamos a reponer yo ahora sí que sí voy a ir arriba a ver quién me acompaña de disneyland andrea o natalia te vas a ir ya o que no me voy a ir porque tú lo digas pues no pues si el bandido del amor ha llegado vuestro profesor de física y química favorito y que soy yo chicas que soy el alta que pensabais que os iba a robar aquí o que todas vuestras preciosuras para el caso es el siguiente quien de vosotros dos me va a acompañar disneyland yo solo puede ir una yo 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 entonces va a venir andrea o natalia yo yo creo que debería ir natalia pero bueno si es tú lo que te quieres llegar aquí como puedes ir a solas con para ah bueno quién va a venir tú tú yo no lo voy a ir yo chavales que voy a ir yo madre me No la escuchéis como a mis aparatos Vale, no la escuchéis Bueno, el caso es el siguiente Si os hacéis amigas las dos Os llevo a las dos Bueno, tú vente conmigo Yo, 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 aquí se va a liar parda, eh Adiós, adiós Me va a convencer para que vayas con ella, ¿no? ¡Harta! A ver, Harta Ven aquí, ven Que no voy a ser amiga de Andrea Escúchame, que no voy a ser amiga de Andrea A ver si te doy la vuelta y hago así con el suelo Sí, es perfecto A ver, date la vuelta A ver, a ver, a ver Cuidado, Natalia A ver, levanta, ven aquí Toma, venga, venga, toma ¿Qué quieres? Que no voy a ser amiga de Andrea Pesada, tío, que eres, macho, joder ¿Puedes ser amiga de Andrea? No, no quiero Quiero que no quiero ser amiga de Andrea ¿Por qué no quieres ser amiga de Andrea? Porque no me cae bien Bueno, y a mí no me cae bien Venga, ahora mismo que lleve Porque se quiere ligar a una de mis novias Y ahí estoy yo con él, conviviendo en la casa Bueno, pues déjalo que sea feliz Que se vaya con Andrea, eh Sí, porque tú quieres que se vaya con Andrea Pero en mi corazón no estás pensando, eh Que lo que tú podrías hacer, Andrea Es quedarte conmigo aquí en casa No, porque después de lo que has dicho Vas cabreado Pues no tienes parte a Natalia Pues va, crearos un grupo Crearos un nombre Que no, que yo quiero crear un nombre contigo O sea, yo lo que quiero es que te quedes aquí Si tú quieres que yo te perdone por lo de Abril Y vengas tú a Disneyland Te lo digo así, en secreto En confianza Pues hasta me va de Andrea Aunque sea fake Vale, vale Bueno, pues nada, pues tendré que actuar Muy bien Y otra vez Vuestro profesor de Definition Gaming Favorito Ha ganado Vamos a hablar con Andrea Pues bueno, bueno, bueno Señorita Andreita Tengo un veredicto Ya tengo quien se va a ir conmigo A Disneyland Paris Gracias Y la respuesta Del jurado más guapo De absolutamente todos los Estados Unidos Is of this too beautiful girl Is Oh my gosh Que bonito, que bonito, que bonito El caso es que si queréis venir las dos Nosotros tenemos que hacer una prueba de amistad ¿Quieres venir las dos o no queréis venir ninguna? Si Vale Vamos Hagamos una prueba de amistad Para conocernos un poco más Y a ver si al final Sois amigas Chicas, como veis Tenemos justamente un botón Que tendremos que pulsar Yo haré una pregunta Y a ver quién de vosotras sabe más De Natalia Después de mí Y después de Andrea Si yo soy el que más acierta Y gano Vosotras tendréis que vestiros de Barbie Y declarar vuestra paz para siempre Pero si pierdo Me podéis poner un castigo Ya no se va a piscina con ropa Le tiramos a él Vale, me tiráis a mí A la piscina de mi ropa Me parece perfecto La primera va a empezar Natalia Venga, dándoos una pregunta A ver, ¿cuál es mi color favorito? Eh... ¡Niña! El morado No El verde No El naranja No ¿Negro? No Rosa ¡Sí! No, me lo puedes No lo puedes Me cago en la leche, tío Bueno, al menos Las estoy acercando un poquito Para que sean más amigas Mi pregunta ¿Cuándo es mi fecha de nacimiento? A ver, tío, en serio Espera, esperate, esperate Era febrero Febrero Sí, fubruro Enero, enero, enero Era en enero, ¿verdad? ¿Quién se ve? El 11 de enero de 2015 ¡Bravo! ¡Bravo! De momento llevamos Un punto a Andrea Pero en puntuación Una a Natalia Vale, ahora me toca a mí ¿Cuál es mi comida favorita? Va, facilísimo la paella Sí ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Pim, pim, 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 pim De momento cada uno a un punto ¿Cuál es mi canal de televisión favorito? ¿Cuál es mi canal de televisión favorito? ¿La 1? No ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡10 millones! ¡Sí! ¡Era obviosa! ¡Vamooos! 2, 1, 1 Siguiente pregunta ¿Cuál es mi deporte favorito? Esquiar Casi ¿El fútbol? Casi El voley ¡Vamooos! ¡Sí, Natalia! ¡Muy bien! De momento vamos 2, 2, 1 Ahora mismo el que acierte Gana O sea, literalmente O os vestís de Barbie O sois amigas Tienes que ganar, ¿eh? Vamos a intentarlo Bueno, a ver O me tiráis a la piscina Si gana Natalia ¿Cuál es mi cantante favorito? Alga, mi cantante favorito Cantante favorito de Andrea ¿Bad Bunny? No No, no, no Cien por cien no es Lo tengo No tengo ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Lo tengo ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Bad Bunny through! ¡No! Ese es, ¿eh? ¡Me cago en la hostia! ¡Pero no! ¡Pero no! yo tampoco yo que hago voy a tener que vestirme de barbie ay dios pues maximusquad ellas actualmente sois amigas no entiendo como me conoce tanto asi que venga venga chicas a cambiaros de barbie venga venga salia 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 vale maximusquad vamos a ver como se visten de barbie y despues si finalmente cumplen el trato de ser amigas y se abrazan por primera vez en la historia quedaros hasta el final del video chicas os habéis cambiado ya si vamos a entrar y vamos a ver voy a entrar con los ojos cerrados a ver a ver ya estais bien? si estamos listas yo lo digo yo estoy un poco nervioso porque es un video super epico porque despues de todas las peleas que habéis tenido al final podes ser amigas 3 2 1 uuuu si las marisotas oye yo puedo ser vuestro ken no? si yo puedo ser vuestro ken no? si te quedas super bien con el tono harta moda si claro siempre harta moda si y el vestidito así chulo bien eh bueno ahora mas o menos bestias iguales habéis empezado a saltar juntas un poco mejor ya? si estupendo una fotito con las dos barrios una una me alegro de que vosotras ya seáis amigas asi que nada espero que os haya encantado este pedazo de video abrazo muchisimas gracias porque ya nos está al final del video suscribiros al canal no olvidéis la maxima vuelta al cole dale y enviad likes porque estas dos preciosas ahora mismo nos vamos a ver barbie directamente yo soy harta y como siempre digo vive al maximo